Ahora A tomar por culo A esto es a lo que me refería, chicos Si lo pillo, lo mato Y ya está, venéis más Si lo pillo, lo mato Esa es la prueba Pero tengo que pillarlo, claro, ese es el problema, ¿vale? Tengo que pillarlo Y claro, ahora sufro mucho por eso Porque me lo han fedeado, porque ahora va 4-2 Pero iba 4-1 Y a mí solo me ha matado una vez O sea, me encanta cuando los de mi equipo me fedean Y papi, me podría hacer rostro espiritual Sería una buena idea Hacerse el rostro Y claro, él me revienta por lo que me revienta Por lo que os digo Claro, me dice que espere a que tenga él el Zonia Le digo que lo espere él también Porque yo también me compro el Zonia Pero todo a su debido tiempo Y lo veis, al haberlo matado Tengo 4 cargas Y me da más 20 de poder de habilidad Entonces ya me está dando 40 Ya empieza a ser un buen ítem Pero esto se puede cargar hasta 25 veces Lo que pasa es que lo tengo mal Lo tengo mal porque es que me lo están fedeando Si es que me lo están fedeando Me lo está fedeando mi equipo Es que vaya 10-0, tío O sea, es que se queda asco, tío Y el otro, es que 10-0, tío 10-0, tío Es que no puede ser ¿Nos travesas, pascados? Mi equipo ha destruido en una torrella La magia se llama Es que está clarísimo Es que va de bueno, tío Y es por eso precisamente Porque es que él me hace muchísimo daño ¿Por qué? Porque es que va 5-2 Y os aseguro que no es mi culpa Entonces, claro Ahora él tiene mucho más oro ganado que yo Tiene mejores ítems que yo Porque ya tiene ítems cargados Y, y, y Tiene más nivel que yo Pues, hombre ¿Cómo no me vas a ganar, chiquillo? O sea, lo normal es que me ganes Lo raro sería que no me ganase Eso sería lo raro A veces es que me hacen hasta gracia, tío Estos son los típicos tontos Que no saben aceptar las cosas, ¿sabes? A mí me da igual, ¿sabes? Enhorabuena, ¿sabes? Está ganando y ya está No pasa nada Pero los que se ponen así tontos En plan, eh, no sé qué Que has perdido la línea Que no sé qué En plan Cuando está viendo que mi equipo Es realmente malo Es que es patético La gente así es patética, tío Ese seguro que es el típico Que flamea cuando pierdes, ¿sabes? Porque si no sabes ganar Imagínate perder, ¿sabes? Alguien que no, que no es capaz De saber ganar Y ser majo y tal Imagínate perder Como debe ser Fíjate, todo el rato Me saca dos niveles ¿Cómo compito yo contra eso? No puedo Simplemente no puedo No puedo O sea, es que no puedo No puedo Básicamente no puedo Mi equipo ha fedeado La ha cagado Y ya está ¿Lo veis? Él a mí Él solo no me gana Si yo le pillo Lo pillo y lo mato Ya lo habéis visto Ahora veréis Por listo Eso le pasa por listo ¿Sabes? Por vacilón Se lo coma con patatas Es más Es que no me voy a hacer Ni esto Me voy a hacer esto O sea, le pongo Y me dice Reported for verbal Esto es un llorón Esto es un llorón Él solo contra mí no puede Lo digo más claro que el agua Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Que lo he enganchado dos veces Y lo reviento Y ahora a mí esto ya me da 60 de mana ¿Lo veis? O sea, de poder de habilidad Perdón 20 más 40 Lo que pasa es que el otro Se ha crecido Lo han fedeado Y se ha crecido Se pensaba que Él era buenísimo Pero va a ser que no Chaval, contra mí no Lo siento Lo siento pero no Por listo Eso por mal perder ¿Sabes? Me voy a meter con él Toda la partida Y mirad que no soy De meterme con él Oh, oh, oh Ah, madre mía Si viene ya Twitch Si viene ya Twitch Imposible Mira Karista habla ¿Sabes? Va 2-9 Y ella habla Ah, de verdad Es que alucino Es que fijaos, tío Le ha hecho la ulti Y no lo mataba, tío ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Este Warwick ¿Lo habéis visto, tío? Lleva el devorador 16 cargas Minuto 25 16 cargas del devorador Este tío no sabe jugar ¿Vale? Este tío no sabe jugar Simplemente No sabe jugar O sea, no sabe jugar Tiene el devorador Y no lo está cargando, tío Es patético Es patético Van a morir los tres Ya lo verás Van a morir los tres Estoy, vamos Completamente seguro Ah, lo que pasa Que este va de bueno, tío Y no es bueno Lo que pasa es que Estos son muy malos Son muy malos A ver si podemos hacer algo Es que la gente enseguida Se llena la boca con mierda Enseguida Enseguida Blitzcrank No me vengas a ayudar No me ayudes Tú corre Tú eres el support Pero tú corre Tú corre Tú no me No se te ocurra Ayudarme No vayas a ser No vayas a ser Que te hagan un rasguño En tu caparazón de hierro O sea, que me cojan a mí Que soy frágil Es que de verdad, tío De verdad De verdad Es que de verdad, tío De verdad, tío Es que es acojonante Es que es acojonante, chicos Es que es acojonante Es que es acojonante Adiós ¡Mierda! De verdad, tío La he cagado, eh Pensaba que no tenía ulti Y sí que tenía ella Me ha humillado Directamente Ahí, Kindred Me ha humillado Pero es que mi equipo Es un despropósito Os lo digo en serio Es un despropósito de equipo Os lo digo en serio Es un despropósito Me voy a vender esto Porque es que No me está sirviendo de nada ¡Uy! No me he dado ni cuenta Fíjate Fíjate Ah, partida para el olvido O sea, partida para el olvido Mira, mejor que hayan acabado ya Porque es que una partida así Paso, ¿sabes? Y nada, en fin Nada, espero que os haya gustado La primera partida Hemos jugado a Sona Que era lo que yo quería ¿Vale? Enseñaros a Sona Bueno, y en esta segunda Ya habéis visto Lo que no se debe hacer ¿Vale? Tanto en la primera Como en esta Ya habéis visto Lo que no se puede hacer Con un carry ¿Vale? O sea, es que es una vergüenza Es que es una vergüenza ¿Vale? O sea, yo he hecho poco daño Pero porque me han roto la línea Y ya no podía hacer nada ¿Vale? Pero es que lo de esta gente Tío, es que es 2-10 2-10 Han roto la partida Todos Me han roto a mí Me han roto mi partida ¿Vale? 9-5 A mí solo me ha matado Una vez Timo ¿Vale? Solo me ha matado una vez Y las otras tres Me las ha matado Kindred ¿Vale? Y él va 9-5 O sea, me lo han fedeado Pero me lo han fedeado En el early ¿Vale? No he sido yo O sea, entonces ahí No se puede hacer nada ¿Vale? Es lo que hay Entonces yo ya estoy fuera De la partida Si es un Timo Si tengo delante un Timo Que me hace counter ¿Vale? El jungla En vez de venir a ayudarme Muere Hace un gank Lo hace mal ¿Vale? Ese gank A partir de ahí Ya no me hace ningún gank más ¿Vale? Entonces ahí ya estoy vendido O sea, le has dado una kill A partir de ahí Él ya va por encima Que yo O sea, ya tiene más niveles O sea, si encima me hace counter Y encima tiene ventaja O sea, yo ahí no puedo ganar Es imposible que yo gane O sea, es imposible Y si a eso le añades Un tío que ha hecho Que ha hecho ¿Dónde está? El Twitch Un 12-1 O sea, un 12-1 Es que es vergonzoso Es que es vergonzoso Simplemente es vergonzoso Pero bueno, mira Así es la vida, ¿no? Más no se puede hacer Y unas veces pasa Me pasa muy a menudo Que me tocan jugadores así Y es que, bueno Normalmente cuando pierdo Es por algo así ¿Vale? Porque Una cara está que hace 2-10 Que es muy mala Muy, muy, muy mala Y nada más chicos Espero que os haya gustado Espero que os sirva De lección Para aprender Sobre todo Jugad seguro Es más importante Perder tiempo Y sobrevivir Que no buscar 100 más de oro Y morir ¿Vale? Es mucho más importante Sobrevivir Más que nada Porque si tú mueres No pasa nada Pero Si empiezas a morir mucho Estás dándole kills al otro Y el otro va a coger ventaja Y cuando un jugador Tiene 2 o 3 niveles más Que el resto Ese tío puede ir por el mapa Tranquilamente Matando a los demás Porque tiene ventaja ¿Vale? Yo cuando tengo 2 o 3 niveles Es que destroza a los demás ¿Por qué? Porque tengo ventaja Entonces hay que Tener mucho cuidado con eso ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Y nada más Nos vemos en el siguiente directo Chao, chao